... ... ... ... ¿Qué tal chicos? Este es el final de Wolfenstein, este es el final. Vamos a matar a este robot gigante, este es el final. ¡Cuidado! ¡Escóndete, vaquero! ¡No se preocupa que la no ha secado cielo! ¡No me quedan, cuidado! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muere, carajo! ¡Muere! Capitán Lasconfinch Sé mucho sobre usted Tenemos el mismo Hombre Llega Uriña Pero me llama Calavera No me gusta Soy un hombre feliz ¿Lo ve? Ese nombre No es correcto Madara Uriña ¡Tú! ¡Muere, carajo! Madara Uriña Sí ¡Aquí me gusta estar todo lo fresco más! ¡Muere, eh! ¡Muere, eh! Un ataque sorpresa Hoy se oscura toda la noche Madara Uriña Madara Uriña ¡Muere, carajo! ¡Muere, carajo! ¡Muere, carajo! No hay que diga Mala Uriña ¡Muere, carajo! El calor no me agrada para nada más ¡Arric! ¡Pues falta Arric! ¿Cuál es tu situación? ¡Diéndonos, no sé por cuándo tiempo! abortion ¡ray, carajo! Má… ¡Ouuu! ¡Qué dijisteis! ¡Gracias! ¡Risas! ¡Gracias! Vale, estoy a punto de pasar video ya Estoy en Berlín, estoy en Berlín ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Debe ser alcantarillado. Sí, estoy seguro. He pensado que debía decirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que mataba a ese robot gigante y era video, pero nada, continuó esta vaina. No. 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 Eeeh Uy carancho Juanito por que me has desterrado de tu canal, soy los angelitos de hunter, así no es mi utilidad y me botas como basura Felipe Fernández Por que tu comienzas a joderme, para que jodes Yo quiero mas videoblogs con la venezolana Juanita Jajaja mas videoblogs hice, chupame la polla oye que mas videoblog Todo depende de los likes, todo depende Rafaelita, osea que tu te llamabas Rafaelita Osea que tu eres cabro entonces o que ¿Para donde cojones voy ahora, si llámate a todos o es? Mala Arauchia Si, regreso angelitos Yo escuché Rafaelita que dijo, yo escuché Si, era Rafaelito Ah Rafaelita, me he hueveado entonces El bot, yo escuché que el bot decía Rafaelita Para armarles Si, yo voy a dejar mi like por mi parte Ya todos apoyen con su like, todos apoyen Y que... Al escuché Hmmmm... Siempre digo tengo agua para darle un plasma mucho Me aseguro que nadie coja en el córte Quizá allí puedas hacer algo Con el problema del que... Type che 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 Pase munición y está prácticamente en defensa Juanito bloquea a todos Más tarde que desbloqueo No es que estoy jugando Más tarde oye Este perro se está enfolando Se está huevado Chuch Gracias, capitán Voy a salir ¡Ja, ja, ja! ¡No lo han conseguido! ¡Súpercito! Tenemos trabajo Hay gente que salvar ¡Esto no ha acabado! Rafaelcito, bizarrete a caseros ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Qué es lo que ha habido Precanteles que Juan Puedes vincular a ratos Estás bien a ratos de negra ¿Estás bien a ratos de negra? 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 ¡Ya, ja! ¡Ah, ja! Ya, de ahí te desbloqueo Hombre, voy ¡Tanta hueva! ¡Ah, ja! ¡Ya no te digo Que te voy a desbloquear! ¡Ah, ya no te digo Que te voy a desbloquear! ¡Pobre, grítame mejor! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cojones tengo que hacer? Estoy con el traje espacial estoy ¿Otra vez estoy en la luna? Ten cuidado mientras avanzas hacia el cañón Nos estamos adentrando rápido y las corrientes van a ser fuertes ¿Qué es lo que tengo que hacer? Felipe Fernández Sí Cuanto está decidido en Huancayo está pasando bastante roma al parecer por fin cuando celebran sus bodas llevan de regalos miles de soles Estamos haciendo atrás En Huancayo, eh 53 4 5 4 5 4 5 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sumare! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡The ToolIELD! ¡Un lock nuevo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cesú, imagina, persiguió! Persiguió esa huevada, güey. ¡El postazo! ¡Marecomo mierda, güey! ¡Sus máquina, güey! ¡La miercoles, güey! ¡Mare, oh, eh! 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 No, no, modo normal, no está fácil, ¿no? ¡Mare, oh, eh! 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 ¿Talísimo? Sí. No hay un vídeo donde me humildes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 taxi estrol, como es que no estrol? parece de tu casa jajaja de los we we de tu casa que sea uno que me trollea entonces lo trato bonito entonces como rey lo trato me voy taxi se mano no me insultes ya yo cambie tu siempre me humillas yo ya cambie mano mala hora jajaja aquí se escucha como si se escuchara desde tu casa mano jajajaja la huevada we de mi casa ya lo voy a poner esa canción de rock esa pista de rock creo que es no 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 ¿En qué momento te insultado? Dice que yo le insultado Loco y eso Chupame la polla y dices insultar Rafael Pito Vitar de Tacaceres Dios dijo van la otra mequilla a preguntarle ¿El fin de humana es ahorita en la Biblia? ¿Eres religioso ores tú? Rafael La risa mano Ahora tú eres religioso ¿Tú vas a la iglesia entonces? ¡Esta huevona! ¿A dónde voy? ¡Pero si estoy regresando! ¡Pero cómo paso al otro lado hay un punto amarillo! Debe haber una puerta en ese círculo entonces No, es cristiano es ahora Dice Ahora dice que es cristiano Rafael Pito Vitar de Tacaceres No es necesario ir a la iglesia es leer la Biblia La Biblia Y tú lees la Biblia Oh, esto está cojudo Si no hay un entrado Rafael Pito Vitar de Tacaceres Si Yo llevo el curso de religión Oh, pero si no hay pase ove Eso está cojudo No hay pase mano No hay pase ove No hay pase ove No hay paseo Me ve Ah, el mundo me llega a la desplendada. Taxi. Sí. Manos, vamos a la iglesia. Nada. ¿Cómo voy a pasar al otro lado? ¡Ale, miércoles! Tengo que ver tutorial nomás. Voy a perder todo el tiempo acá. ¡Chesumada! ¡No, me da colero! ¡No, me da colero! ¡Te entregaste a Dios! Taxi, te entregaste a Dios. ¡Ale, miércoles! Taxi se entregó a Dios, dice. ¡Ale, miércoles! ¡Ale, miércoles! Mont time 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 a time 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el chiste entonces de estudiar la Biblia? ¿Y ahora ganáis los propios vivientos de la civilización? ¿Por qué se alimentan ellos de vuestra caraña, de la cobardicia y la maldad? ¿Y ahora? La respuesta está en vuestra fisiología deforme, vuestros órganos retorcidos y vuestras facultades cognitivas. ¿Qué es lo que se alimentan los propios vivientes? ¿Qué es lo que se alimentan los propios vivientes? ¿Qué es lo que se alimentan los propios vivientes? Dios perdona, Madahara Uchiha, se, se enrugó a Dios Angelitos. Felipe Hunter, eres cristiano orata, bien papia. Dios, me lo he hecho. ¿Puedo darme un beso? A ti le damos todo. ¿Puedo darme un beso? ¿Puedo darme un beso? ¿Puedo darme un beso? Darf ich ihn für dich aufschneiden? Darf ich ihn für dich aufschneiden? Ja, ja, das ist kein Doktor. Ja, das ist der Doktor. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht. La matanza no cesa, aún no, no hasta que ella esté a salvo. Tío Duteo, sí. Queremos a la tía Veneno y el rico Casineo. Tío Tor, más tarde hoy. Cineo, tú eres ludópata, ¿qué cosa? ¿Cómo te ha visto cuando tú no estés, Blaskovic? En cuanto saques a nuestra agente del complejo bajamos y te recogen. William, ¿qué te ha pasado? ¿Estás sangrando? Cuando Seth nos sacó de las celdas pensamos que podríamos escapar por nuestra cuenta. Me alegro de verte, Blaskovic. Es bueno tenerte cerca. ¡Salgamos de aquí, Kínderle! ¡Vamos! ¡Live! 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 ¡Ay, Dios! ¡Este ascensor ha visto días mejores! ¡Live! 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 ¡Blaskovic, ayúdame a subir! Live! ¡Live! ¡Sí! ¡Live! 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 ¡LAN! ¡Live! ¡Varadá! ¡Sí! ¿Ya no va a trolear entonces? Ahí está A la vera Recuerdo a su amigo Me deleito en su recuerdo ¿Se acuerda de él? En un trabajo como este es fácil que te tienten sentir compasión Debemos aprender que es un instinto sin sentido No es apropiado para la raza de los años ¡Pero! 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 ¡Abo! 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 Abo! Se acuerda de él ¡La cagada! Sigo por lo que me busquea. Algoza. Alcanza a comprender su esplendor, la inteligencia del cerebro humano, fusionada con la eficacia y la obediencia de la máquina. Alcanza a comprender su esplendor, la inteligencia del cerebro humano. ¡No! ¡Me has cagado! 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 ¡Más peor que voy a trolear que voy a poder al final Dios perdona! ¡Eres cristiano! ¡Ya no debes trolear hoy, bestia miércoles! Confiesate, papá Confesó, ya, ya confesó Entérate al Señor Apunte, cuchillazo, lo voy a matar Seguridad, Dios mío ¡Suscríbete! En el año, en el año, el perro 400 cohetes se han amortado a deportar. En un lugar mejor que este. La pared y la pared de la sede. Encontrar. En el año, en el año, el perro 400 cohetes se han amortado. En el año, el perro 400 cohetes se han amortado. En el año, el perro 400 cohetes se han amortado. ¡Claro, por favor! ¡Uff! ¡Eso! ¡La tercera parte de la lista de la capital! ¡A la mitad de la radio ríos! ¡Vamos, pero mírase! ¡Uñen a todos! ¡Penete, carnal! ¡Cuánto un chaval de este suelito la mezcla de toda la noche! ¡Raparecíte mi sabés a la cera! ¡Cero! ¡Cuatro chiques a la agua a quien le ha ido a la barra del tribunal! ¡Penete, carnal! ¡Cero! ¡No pierdes nada a diferencia de esa vaina del casimero! ¡Penete Fernández! ¡Penete Fernández! ¡Penete Fernández! ¡Penete Fernández! ¡Eso sí tiene razón! ¡Penete Fernández! ¡A ver a ver cómo voy a matar esta vaina! de San Pao, bombas y nada a la mierda, este calavero es más poderoso Martillo de Tore su escudo, dice ¿Qué crees que con este tío las chamas andan en la calle, Juanito? Calientalas, peo, eh Esas tías ahí se están acostumbradas a climas caribeñas en su país llega a 40 grados mínimo ¡Ara, calientalas! ¡Chito madre, wey! ¡Ara, calientalas, peo, con tu cuerpo! ¡Ara, pendejo este bebo, no, wey! Voy a matar esa huevada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendrá frío. Tendrá frío. Tendrá frío. Tendrá frío. Es un dios nórdico de los vikingos. ¿Qué pasa? Está la concha de tu máquina, güey. Madre, güey. Madre, güey. Madre, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yárcoles! General, antes de que acabe el día, te tendré contra las cuerdas y te obligaré a rendirte. ¡Fuera! 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 ¡Fu jajaja jajaja y se creó esta huevada yo pensé que había muerto ese huevo o no ve general antes de que acabe el día te tendré contra las cuerdas y te obligaré a rendirte ahhh y se ahhh 10 10 10 10 10 ¡Aaah! ¡Dice! ¡Madre, güey! General, antes de que acabe el día, te tendré contra las cuerdas y te obligaré a rendirte. Está en un agujero general. No se salvará. Voy a por usted. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 Si no muere uno Como si no muere esa huevado Chesumaki Chesumaki Si no muere Cuantos disparos le tengo que dar Un millon o que General Antes de que acabe el día Te vendré contra las cuerdas Y te obligaré a rendirte Muere Está en una ruja En general No se salvará Voy a por usted Madara Uchi Sí El viejo ese es invencible Madara Uchi Sí Para aniquilar al viejo El que debes apuntarle donde esta su armadura blanca Madara Uchi Sí La cabeza muere Ah no lo hacen nada Más ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No se puede dar en la cabeza tampoco ¡Madre hueve! General, antes de que acabe el día te tendré contra las cuerdas y te obligaré a rendirte Está en el agujero general, no se salvará, voy a por usted ¡Gracias! 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 Ya está. Es hora de morir. Ha elegido bien. Este es bueno. Vuelta hasta el cuarto. Inhala. Vuelta hasta el cuarto. Exhala. Vuelta hasta el cuarto. 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 Ya está. Ojalá pase su cura. 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 Mada Araujía Sente Mano, vas a reaccionar al pata que te digo que lo agarraron a latigazos por robar casas Mada Araujía Sente Su vieja lo agarró a chicotazos Mada Araujía Sente Jajaja, estaría bueno que reacciones ¿Qué es esto? Cronología de Ferus dice ¿Qué es Ferus? ¡Gabra los ojos Blaskovich! ¡Igual ese! Mano para ser moderador Bueno, pasé video, amigos de YouTube Pasé video Gracias